La universidad es mucho más que dar clases, porque se investiga también y se trabaja en temas que te pueden gustar. Me siento muy plena ahora mismo porque uno mis dos formaciones, como doctora ingeniera de telecomunicación que soy y profesora de piano, porque el título oficial lo tengo también. Desde 2007 trabajamos en esta línea de música y comunicaciones, o las TICs aplicadas a la música, y hacemos cosas muy bonitas y además también muy aplicadas, muy cercanas a la gente. Darle vida también a los instrumentos musicales que están en un museo de música, que no sea solamente ver lo que tiene en la vitrina, sino que pueda saber cómo suena ese instrumento que está ahí dentro, pero de forma muy amena, porque simplemente yo le canto a mi smartphone o al tablet que llevo y el cacharro me devuelve el sonido del instrumento que está ahí metido dentro de la vitrina, sin tener que saber tocarlo, pero sí que sabes cómo suena. Entonces de eso además tenemos pedido un proyecto europeo. Dos aplicaciones en las que en tiempo real con el iPad se analiza tu voz y según la nota que hayas cantado pasan cosas. Dos aplicaciones que de verdad te puedes descargar del Apple Store, que en unos meses las tendremos también en el Android Market, y ver que eso llega al público es muy gratificante y a la vez muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!